El famoso cerco humanitario que se tendió en los pozos Caquetá por parte de guerrilleros disfrazados de campesinos que asaltaron a la policía, que los maltrataron, que los humillaron, que los tuvieron secuestrados durante horas y horas interminables, nos tiene que dar lugar a muy hondas y decisivas reflexiones. Porque no es la primera vez que ocurre, porque la fuerza pública está acorralada, porque de la fuerza pública hay que defenderla. Ahora tenemos que la secuestran y que tiene que ir el ministro del interior a liberarla, válganos Dios, a liberarla con acuerdos con los supuestos campesinos que son guerrilleros disfrazados y guerrilleros nutridos, obviamente, con la cocaína. Eso no cabe duda ninguna. La cocaína es el combustible que alimenta todas las guerras y esto no puede seguir sucediendo. La policía y el ejército tienen que cumplir con su tarea, tienen que cumplir con su misión. No podemos seguir presenciando el espectáculo de los llamados por el ministro del interior, cercos humanitarios que son secuestros de los policías, de los que no salen, sino cuando una delegación de ministros viaja a la zona para celebrar un tratado con la guardia campesina, que no es otra cosa que narcotraficantes disfrazados de campesinos. Es muy fácil, pero eso es lo que está sucediendo. Colombia está cayendo definitivamente en manos de la droga y de los narcotraficantes y ese es el peor de los mundos, entre otras cosas, porque es un mundo que no enfrenta a la fuerza pública, porque no tiene instrucciones para hacerlo, porque no tiene fuerza ni espíritu para lograr lo que tiene que lograr, el imperio del derecho. Aquí los representantes del derecho tienen que ser los miembros de la policía o los miembros del ejército cuando salen en campaña en distintas regiones del país. Aquí no pueden ser las guardias campesinas, como las llama generosamente el ministro del interior, las que manden, las que impongan su ley, las que decidan qué es lo que pasa. En uno y otro sitio, acuerdos. Acuerdos como si se tratara de una organización internacional con personería jurídica que puede celebrar un acuerdo con la nación. Acuerdos vergonzosos, que no son otra cosa que capitulaciones del Estado ante la fuerza de los narcotraficantes. Porque tenganlo presente, esas guardias cívicas armadas, esas guardias cívicas que tuvieron secuestrados más de 70 policías durante muchas horas en los pozos Caquetá, son guardias narcotraficantes. ¿Quién les da armas? ¿Quién les da entrenamiento? ¿De dónde sacan el dinero para mantener miles de personas cercando a la policía? Todo eso proviene del narcotráfico. El narcotráfico, el mismo que tiene devastadas ciudades como Cali, según nos lo decía el doctor Juan Felipe Amurguerito hace unos minutos, en los campos, es clamorosa la necesidad de orden del imperio de la ley. Pero para eso se necesita que no haya cocaína. ¿Cuánto se equivoca la señora Francia Márquez? ¿Cuánto se equivoca el presidente de la república? Cuando dicen que la paz total solamente se puede conseguir cuando no haya persecución a la cocaína. Es exactamente a la inversa. La cocaína es el comienzo de todas las formas de violencia. Es el imperio de los que siembran, producen y trafican la maldita cocaína. Entendámoslo bien, entendámoslo de una sola vez. Lo ocurrido en los pozos Caquetá nos tiene que dejar lugar a hondas reflexiones. Las declaraciones del ministro del interior son las más deplorables que le hemos oído a ningún servidor público durante muchos años. Es una capitulación oficial ante las fuerzas del narcotráfico. ¡Qué horror! Hay que rescatar a Colombia. Hay que salvar a Colombia. Oíamos a un joven caleño, Juan Felipe Murguitio, que decía, hay que librar la batalla. Los ciudadanos tienen que defender sus principios, su tierra, su manera de vivir. Defenderla, particularmente del narcotráfico y de los narcotraficantes, que son el principio de la disolución final de todos los valores. De todas las formas de vida civilizada, de todas las posibilidades de desarrollo social y de desarrollo económico. Entendemos, o es la cocaína o es Colombia. En Colombia, el ministro del interior explicando el cerco humanitario, cuando uno trata de explicar lo inexplicable. Once y media toneladas de droga, de cocaína, fueron incautadas en siete días en Bogotá. Once y media toneladas, nos están envenenando estos traficantes de cocaína. Sigue el debate por Nicolás Petro. Él dice que no ha hecho absolutamente nada malo, nada malo. Todas las evidencias no cuentan como tales evidencias. Más de 300 agencias de viaje al borde de la quiebra por Viva Air. Esas agencias de viaje se comprometieron, comprometieron sus recursos y ahora Viva Air está en tierra. ¿Hasta cuándo? ¿Qué va a pasar con todas esas agencias, con la gente que pagó por sus pasajes? Mano derecha del ministro de Defensa cae por un contrato. La secretaria general de este hombre, el ministro de Defensa, que lo acompañó en Guatemala. Hay escasez de medicamentos, dice Asemi. Bueno, y en historia tenemos que se cumplen 70 años de la muerte de Stalin y 10 años de la muerte de Chávez. El presidente de Fenalco dice que con la reforma laboral se perderán puestos de trabajo. Cuidado a la reforma a la salud, le suman la reforma laboral, la reforma pensional. Reformas por aquí y por allá, para empobrecer más al país. Hay 11 municipios confinados en el Bajo Cauca y en el noreste de Antioquia. Rodrigo Lara se lanza a la alcaldía de Bogotá. La toma en el Tintal por el tren de Aragua. Y hay zonas del Tintal donde sencillamente no se puede vivir. Es un barrio en Bogotá, para quienes nos escuchan desde otros lugares. En esta madrugada, atentados con explosivos al oleoducto en Barranca Bermeja. Y el dólar cayendo, revaluándose el peso colombiano. ¿Por qué cae el precio del dólar? Porque hay muchos. ¿De dónde provienen? Averíguenlo. Ema tá.